Espíritu Santo Ruaja Codes, sediento de tu espíritu está mi alma Sumergirme quiero en tu presencia Anhelo cada día más de ti Extiende tus brazos y recibelo Alabando, adorando, alabando, adorando Gózate la presencia de Dios Que está ahí buscando un lugar donde posar Abre tu corazón ahora Ven, ven, ven sobre mí Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven sobre mí Espíritu Santo, ven Cada día más y más y más Yo quiero sentir tu presencia Cada día más y más y más Yo quiero sentir tu amor Ven, ven, ven sobre mí Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven sobre mí Espíritu Santo, ven Cada día más y más y más Yo quiero sentir tu presencia Cada día más y más y más Yo quiero sentir tu amor Cuando el Espíritu Santo desciende en el cielo No hay hombre que pueda resistir su presencia Este fuego sobrenatural empieza a fluir sobre tu ser Sobre tu familia Empieza a fluir sobre tu nación Recíbelo ahora Ese fuego purificador que está llenando todo tu ser En los postreros días, dice Dios Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y daré prodigios allá arriba en el cielo Y señales abajo en la tierra Tú puedes alabarle con libertad Tú puedes adorarle con libertad Tú puedes alabarle con libertad Gózate la presencia de Dios Porque el Espíritu Santo está aquí Ven, ven, ven Sobre mí Sobre mí Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven Sobre mí Espíritu Santo, ven Cada día más y más y más Yo quiero sentir Tu presencia Cada día más y más y más Yo quiero sentir Tu amor Cada día más y más y más Yo quiero sentir Yo quiero sentir Tu presencia Cada día más y más y más Yo quiero sentir Tu amor Deja que el Espíritu de Dios Ministre tu vida Ya que tu presente será diferente a lo de antes Él te llamó con propósitos eternos Te ha ungido Y ahora su presencia Todo el control de tu vida Ahora, ahora, ahora Caballero Espíritu Santo Caballero Espíritu Santo Caballero Espíritu Santo Cada día más y más y más Yo quiero sentir Tu presencia Cada día más y más y más Yo quiero sentir Tu amor Cada día más y más y más Yo quiero sentir Tu presencia Cada día más y más y más Yo quiero sentir Tu amor Tu amor Tu amor Adelante Juventud Generación de guerreros De la Iglesia Corona de Vida En Huancayo, Perú Para el pastor Julián Méndez y familia En Huancayo, Lima, Perú Siga adelante